No me pidas traducción No me exijas que te dé amor En el parque solo estoy Mientras mi guitarra suena En la radio para vos Y tus piernas Se desplegan Y tu cuerpo Me recibe al fin Cada vez escucho menos cosas Creo que ya son solo tus latidos Mi mente está inmersa En una vorágine Como diapositivas Pasan tus imágenes Tu cuerpo perlado De transpiración Gemidos, ahogados Y gritos de amor No me pidas Traducción Traducción Un saludo Adiós Adiós